Ya están cansados, ¿o qué onda? ¿Me quieren saber los resultados? ¡David! 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 Ya está la forma para David, ya está bien emocionado por pasar, ya lo vi. Ya viene aquí, ¿está bien David? ¡Él es el siguiente participante y último! ¿Dónde está David? ¿Dónde está David? ¿Dónde está el club? ¡Dónde está el club! ¡Cruz! ¡Tú están bien! David, mira que tienen muchas fans, ¿eh? Hay muchos fans. Está chiquitos. ¿No nos alcanzan a ver odiDE? ¡Son muchos, eh! Son alemanas. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Estás bien? ¿Emocionada? ¿Emocionada por irte a cantar? Por supuesto que sí, yo también estoy emocionado ¿Para que me pueda cantar o por qué tú vas a cantar? Sí, pero tú me escuchas cantar Ah, para que yo te escuche cantar Ahí voy a estar, me voy a afilar Me voy a llenar de preguntas porque no sé cuántas veces me marco Para hacerme... Otra pregunta, espera, a ver, ¿otra? Sí, es que ya se me olvidó cuál era la otra Ah, sí, esa era yo Me llenó de preguntas Ahora lo voy a llenar yo de preguntas Ya me dijiste cómo estabas Y dime, ¿cuál es tu mayor sueño en esta vida? Mi mayor sueño en esta vida es de hacer cosas por la gente Hay gente que dice que hace cosas por las personas Pero realmente no Entonces yo quiero hacer cosas chidas Y estar en los libros de historia ¿Sabes? ¿Los libros están en la portada o adentro? Adentro Adentro, ahí En unos años David Esquivel hizo tal cosa Así es Recordamos y te hacen un mural y toda esa onda David Esquivel ganó el concurso de Ciudades de Valores Ah, ya estoy neutralizado en el rock También como dices que vas a hacer cosas buenas También te invitamos a que te unas a la federación Siempre estamos haciendo cosas buenas con la gente A ver, nos gustaría tenerte por ahí Y bueno, dime, ¿desde cuándo cantas y tocas también? Pues, yo empecé a cantar Dice mi mamá que muy chico Yo en realidad no me acuerdo Pero... Tan chico estaba que ya no te acuerdo Exactamente, así de chico estaba Y ya desde que te acuerdas de que te gustó empezar a gustar la música Y a cantar más Tenía como 11 o 12 años cuando empecé a cantar ¿Y cuántos años tienes ahorita? 20 Ven, ah, estás bien Yo tengo 19 Es broma, es broma Es para relajarnos y para que canten mejor O sea, nada más ¿Estás listo para cantar? Bueno, gracias Él es... Buenas noches, yo soy David Me gusta mucho su actitud Quiero que griten más todavía Esta canción es una canción que a mí me gusta mucho Es de uno de mis cantantes favoritos Es de Kalimba y se llama Se te olvidó El tiempo nos desconoció Nos apagó el corazón Donde escondió todo este amor No entiendo, aún no El sol deseó mi respiración Se me escapó dentro de tu voz Ya no avanza el reloj No puedo, oh no Después de todas las estrellas con que te abrigué Esa noche blanca y serena Que se fue entre tu piel tal vez ¿A dónde fue? Se te olvidó que yo sin ti no puedo respirar Se te olvidó que el cielo cae al cacho si no estás Se te olvidó que siento en mi interior Un eco que no puede hablar Se te olvidó que si me dejas ya no puedo andar Se te olvidó que yo sin ti ya no quiero más Se te olvidó que ahora sin tu amor Mi vida se empezó a apagar Se te olvidó decirme cómo te podré olvidar Aunque me trague el dolor Y trate de esconder mi amor Aunque me hagan fuerte hoy Te extraño, oh no Me quedo ciego, se escapó el color Ya no me toca ahora más el sol Cada latido dice amor Te amo, oh no Después de todas las estrellas con que te abrigué Esa noche blanca y serena Que se fue entre tu piel tal vez ¿A dónde fue? Uh, oh no Se te olvidó que yo sin ti no puedo respirar Se te olvidó que el cielo cae cacho si no estás Se te olvidó que siento en mi interior Un negrito que no puedo respirar Un negrito que no puede hablar Uh, se te olvidó que si me dejas ya no puedo andar Se te olvidó que yo sin ti ya no quiero más Se te olvidó que ahora sin tu amor Mi vida se empezó a apagar Se te olvidó decirme cómo te podré olvidar Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Cómo te podré olvidar Gracias ¡Gravín, ravín, vommín, 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 v propósito! ¡Gravín, vommín, 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 vommín! ¡Que se escuche con fuerza la fuerza de David! ¡Gravín, v Bockín, vommín, vommín!